Música ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Frank Triple X73 trayendo un gameplay de Farm Manager para el disfrute de todos vosotros Y nada, aquí andamos en nuestro campito, como ya sabéis Pues ahora mismo invirtiendo mucho en... ¡Pues tenemos campos secos! Voy invirtiendo mucho en que todo esté como tiene que estar Y ya viste en el episodio anterior, estos pajarracos machos me tienen negro Pues cultivando de todo un poquito Y comida para los animales, que no teníamos Este está para sembrar Pues, a ver, tenemos... todavía nos queda de esto Vale, pues vamos a meter aquí a dos Vale, apuesta... demuestra que es el mejor agricultor de la zona Cultiva nueve gansos antes del no sé qué, no sé cuánto Vale, vamos a ver Eso es dinerito que nos va a hacer falta A ver, pausalo Nueve gansos antes del seis del once Nueve gansos... yo puedo... Ahora matar aquí a todo dios Y meter gansos, ¿no? ¿Aquí cuántos hay? Veintinueve de treinta ¿Por qué veintinueve de treinta? A ver... yo puedo... mover Eh... uno a... What? No puedo mover 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 Uno A Calleñero pequeño Uno Mira, eh... a ver tú, Lucas Me tienes negro O sea, que los huevos no estaban dando mucho dinero Y los gansos no valían panas No, no, no Por mucho, ¿cuánto me van a dar? Siete mil ochocientos Una pasta, ¿eh? Pero... yo creo que con los huevos, poquito a poco Como estáis viendo Al final sale más rentable Vamos a ver ¿Qué tenemos para vender? Tomates Vamos a ver qué es lo que tenemos para vender Fresas Además, está todo subiendo de precio Vale, esto es para darle de comer a los animales Leche A ver si logramos algún día ponernos en positivo Miren los huevecitos Pues mira, que ya que no hay Están dando Están dando Vale, ok Pues que siga la fiesta Eh... tenemos cinco personas libres Vale, a ver Los pájaros se me están comiendo todo esto, macho Bueno, veintidós días para el girasol Cuarenta y cinco días para los pepinos Vale, esto queda, queda Ahí no... no cultivamos Aquí estamos ya sembrando ¡Hombre, se desbuqueó! No, sigue sembrando Yo voy a interrumpir trabajo Fijaros lo que os digo ¿Ves? Ahora es creciendo Es que... Ahí había algo De hecho, ya habéis visto que ha empezado... Vamos a meter a regar a una persona Que rieguen los pepinos La muchacha Aquí que me rieguen Las calabazas Vale Aquí... Que me rieguen Ahí me castillo Que me rieguen aquí Vale Las otras calabazas Aquí tenemos No hace falta regar ahora Aquí... Sí, que rieguen también Y a ver si podemos ir ya Terminando con los otros campos De hecho, este campo Está recién, recién La fertilidad le falta un poco Porque se nos olvidaría Vamos a empezar ahora ya a... Con dos Que sois vosotros dos Eso es Hacer el siguiente campo Este campo también habría que hacerlo Son muchos, eh Tú fíjate que los puedes sembrar tal como está Pero claro La calidad del cultivo va a ser una fu Que habría que hararlo y cultivarlo Aquí están cultivando Ah, este lo he puesto yo ahora, macho Anda, que Frank ¿Cuánta gente libre tengo? Cuatro, cuatro Es que no me la quiero arriesgar mucho, eh Después, bueno Otro campito Si podíamos poner Pero es que pues Me pasa toda la vez Y lo liamos Sí, porque además tenemos Un montón regando Aquí... Aquí no me han dado yo a regar Esto me parece que está dando fallitos, eh No quiero decir nada, pero... Ya en el anterior episodio Pasó algo un tanto extraño Vale, aquí todavía aguanta un poco Aquí está creciendo Y aquí está regando aquí el amigo Aurelio Vale Aquí ya han empezado Vale, aquí... También... Este campo habría que fumigarlo de... De malas hierbas Yo creo que con maquinaria no vamos a poder A ver No tenemos la maquinaria Que sería esa Vale Entonces no podemos hacerlo Tenemos que hacerlo de manera manual Lo que pasa es que como esto es un montón de campo Aquí sí habría que poner por lo menos dos Vale Los que fumiguen ahí Y aquí esto está para... Uff Es que... Es que no me quiero quedar Tengo dos Y los quiero dejar libres Ya sabía que tenemos todos los espacios ocupados Ahí, ahí, ahí Ahora están regando Hay más hierba en tu campo Ok, ya lo sé Estamos en ello, ¿no? Está aquí Alfonso Rodríguez y Julia Vargas 39 de esto De pimiento Vamos a ver Lo que vendemos es pimiento Fresas Huevos Leche A ver si ya mismo podemos hacer miel Que de cosas hay, ¿no? Los gansos se pueden vender también Pepino Vamos a poner las cosas que estamos... Calabaza Calabaza Manzana No tenemos manzanas Las tendremos Es un manzano ahí Adándolo todo Calabaza, hemos dicho Ya está Ah, todo lo que puedo poner No necesita todo Pimiento, fresa Yo creo que sí Que por eso ya... No sé O son las máximas ¿Tú te quieres ir? Pájaro Pájaro No se va, tú No se va No quiere irse No quieren irse Están muy felices aquí Y de vaca también se... No, tenemos seis Esto también es aquí ¿Por qué no me deja... No me deja ni llamar aquí al amigo? Y me falta un pollo Mejor te lo vamos a tener Para llamarlo A ver si... Vamos a vender una fila entera De pollos ¿Vale? Y vamos a vender también Una fila entera de pollos Y a ver si me deja llamar al... 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 Tocahuevos Bueno, me entendéis ¿No? Lo que quiero decir No es... Ahora tenemos cuatro libres Lo... ¿Esto cómo va? Este habría que regarlo Pero esto lo regamos nosotros Con el tractor de huerto Con el cacharro este Y con la muchacha esta Qué alegría cuando podamos hacerlo Todo así con máquina Esto aquí estamos fumigando Lo que sabes es que Los principios estos son lentos Oye, y si no le das a velocidad rápida Nos podemos pegar aquí Todo el episodio No es por nada, vamos Me queda regado por fin, tío Pues nada, ahora te vas a venir aquí a regar Y si no tú Un amigacho tuyo Eh... Aquí... También Vamos a ver Tus animales están listos para la reproducción Hombre, ves Es que lo que hablábamos Que tenían que ser... Llama al que te dije No lo llamo Esto está dando unos fallos ahí raros, eh Mira, está cambiando el precio, tú ¿Por qué? ¿Es como si lo hubiera dado 20 veces ya, o qué? No sé Está raro el juego, eh Está muy raro Le he metido un update Y está rarísimo, tíos Me sigue dando que... No sé No sé si vendrá o no vendrá Vale, esto está para recoger Y eso es importantísimo Necesitamos hacer dinero A ver si nos podemos poner en positivo Vamos a ver Tenemos libres a 5 Pues... Vale Con que vayan dos a recoger los pimientos Va que chuta Viene el de los... Viene por la carretera Y vienen unos furgonetas Uh, qué ha hecho Se van a matar Esto se ha quedado... Bugueado, que Llama al inseminador No puedo llamar al inseminador No sé qué ha pasado, eh Está... La partida es muy bugue Veremos a ver Veremos a ver Sí No sé No sé, no sé, no sé No sé si entrar o salir O qué es lo que pasa, tíos De verdad lo digo Bueno, estos campos, ¿qué? Vale, humedad Todavía aguanta Todavía aguanta Todavía aguanta Todavía aguanta Esto está genial A ver, aquí podemos meter la máquina Para regar O tampoco Es demasiado pequeño Pero esto me dejaba, ¿no? Yo lo he soñado Vamos a probar Fíjate lo que te digo ¿Veis? Lo tenía que haber hecho Si ha alargado Tú Pues que fallo, ¿no? Bueno Así se aprende No cancela Porque no hace falta realmente regar A ver ¿Cómo van? Las cosas por aquí Uy, 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 uy Están Con la velocidad rápida Cuidado que la cagas Venga Hay dos tíos regando rápido Mira cómo ha saltado el aviso Ese era el campo que estaba Google En el episodio pasado Este también habría que pegarle un regao Tenemos mucha gente Así que Con mucha gente Mucha gente ahora mismo Que no está haciendo nada Así que Lo hacemos de dos en dos Y terminamos antes Aquí no merece la pena Aquí está bien Aquí esto está para cultivar Cultivemos Eh... No Y no Acepta Este está para arar Pues... No Y no Acepta Vale Ya tendríamos estos tres campos ¿Esto qué? No viene nadie a regarlo ¿Ve? Aquí hay aquí Uff Eh... A ver What Mire, 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 mire Y se van Uff, 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 uff Un momentín Un momentín, ¿eh? Un momentín Un momentín Un momentín, chicos Un momentín La mancogranja de papi No voy a superscribir ese Voy a ponerlo aquí Eh... Sí, sí Superscribe Sí, sobre este Sí Vale Eh... Os corto Pues voy a salir Y a volver a entrar al juego A ver qué es lo que pasa, ¿eh? Nos vemos ahora A ver, eh... No he salido al juego He vuelto a cargar la partida Y no... Sigo sin poder llamar al inseminador Y esto... A ver... Jolín Esto es una pena, ¿eh? ¿Van o no van? No los veo de ir, ¿eh? Me va a darle velocidad, pero... No, no van, ¿eh? A ver, estas dos Estas dos, ¿dónde vais? Vale, parece que sí Y si lo quito ¿No seguís haciéndolo? Vale, parece que sí ¿Dónde vas? No, no, mira Se van Se van Uf, qué bugeada está la partida, ¿no? Vamos a dejar esa ventana ahí Lo que pasa es que si se tiene otra cosa No, esta la puedo fijar, me parece Vamos a dejarla fijar A ver, que veamos que riegan bien Y que todo va bien Uf, pero este... Esta tela de chungo, ¿eh? Esto está bien de humedad Este podemos meter a uno Pero sí que estamos teniendo problemas Ahora estos Los puedo regar con la máquina Aquellos tenemos el problema que tenemos Aquellos habrá que deshacerlos En el momento que pasemos estos Los hacemos... Los unimos Es decir Va a ser una pega Una pena Porque... Voy a tener que deshacer los campos ya cultivados Pero bueno Dejaremos a este chico Y estos dos lo haremos largo Porque... Es que interesa más Vale Vamos a ver Fumiga ¿Contra qué? Contra malas hierbas Y elegimos a... Tú Que eres 5 de 5 Que eres buena con los cultivos Vale, esto se ha regado, ¿eh? Podemos hasta cerrarlo y todo Vale Perfecto Pero baja muy rápido, ¿eh? Es el que acabamos de regar, ¿no? Calabaza... Tengo que regarla también No sé yo si esto va a aguantar Me tiene un poquito moscas, ¿eh? Como estáis viendo Vamos, estaréis notándonos la voz Que no estoy... Ahora mismo muy... Muy contento con el tema Con lo que estoy viendo, ¿eh? Vale Otra vez bajamos a... Números... Bastante jodidetes A ver si lo rían Estoy moscas, estoy moscas Estoy calladito porque estoy moscas, tíos Me voy a perder nada, pero... Estoy un tanto moscas... Con la historia, ¿eh? Esto nada, ¿no? Ni semiador, ni leche, ni nada, ¿eh? Bueno ¿Qué os digo? Que no os haya dicho ya Esto está para sembrar Siembramelo de... ¿De qué tengo? Tengo semillas de que... Bueno, estos son para lo... Ahora vamos a sembrarlo con calabaza Que si ya nos deshacemos de ellas Esto no vamos a poder hacerlo, ¿vale? Así Ahora hay que hacerlo en manual Así que... Relléname automáticamente Vale Y quítame a esta y a esta Vale Esta está ya para cultivar No, están cultivando todavía Ahora, ahora, ahora Relléname automáticamente Quítame a este y a este Perfecto Esto está para recoger Así que aquí Que venga ya la máquina Me gustaría ya tenerlo todo en máquina Me gustaría... En fin Ya sabéis lo que quiero Y que fuera todo más... No tener que estar tan... Con tanta gestión De todas formas aquí se puede poner Los riesgos automáticos Cuando tengamos dinero, claro De tener en cuenta Estamos jugando En... En un modo ¿Vale? En un modo Que... Que no tenemos Ni dinero infinito Ni historia Ni nada Y que estamos ahí Como estamos Los pollos tampoco me dejó moverlos la otra vez Voy a intentar No sé ¿Qué puedo decir? Ah, mirad Solo... Solo puedo mover cinco Es raro, ¿eh? Es como si estuviera... A gallinero pequeño Ahora hay 29 aquí ¿Y aquí? Vale Y... Sus animales están listos para la reproducción ¿Qué es esto otra vez? Pero... No me deja llamarlo Estoy flipando, chicos ¿Y esto? WTF No sé, tíos De verdad que no lo sé No lo sé No sé qué leche está pasando Estoy flipando No estoy ni en el... Ni en el juego realmente, ¿eh? Lo siento Vamos, de hecho Pues no sé ¿Qué estoy haciendo, Frank? No sé lo que estoy haciendo Eh... Ah, vendiendo Es que no... No, no sé ya Bueno, automático No quiero vender todos los tomates que hay Vale Todas las fresas que hay Vale Y... Ya vendemos la leche también Que hay bastante leche Y bastantes huevos Se ha quedado muy pilladito esto Tomates Ya lo hemos vendido ¿No? Es pena que ya hemos recogido algún tomate más A ver Eh... Los girasoles como van bien Y no hay que regar Los pepinos tampoco El maíz este tampoco Aquí sí habría que echar un riego Vamos a echar un riego rápido Porque lo veo bastante, bastante, bastante Sequillo Ahora empieza a llover Con lo cual No haría falta el riego Pero... Guay, por Dios Eh... Le echaremos una manita Aunque sea aquí con uno Vale Y esto algún día Le pondremos los riegos automáticos Y no tendremos tantos problemas Nos ganemos una mijilla más, ¿no? ¿Otra vez están los pepinos estos? What? Vamos a dejarlo a un lado Porque... En los campos estos... Mira Habría que regarlo Hombre Vamos a echar a la máquina De riego Vamos a usar la máquina Hombre Venga Lian Planta las perso Por ahí en medio Y dale cañita brava al tema Es que... La humedad se le va muy pronto ¿Eh? What? Fijaros como están las humedades de todo ¿Eh? Yo no sé si es porque vamos a máxima velocidad Y requiere que estemos más atentos O no sé Porque entonces el juego... Vamos Esto parece que los juegos estos de móviles clásicos Que tienen que estar todo el día pulsando La verdad Sinceramente Yo le haría unas cuantas variaciones al juego ¿Me entendéis? A ver, pepino ya está regado, ¿no? Vale 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 Esto está para sembrar Pues lo único que tenemos Porque como no tenemos dinero Así que... Más calabazas Más calabacitas Buenas Y ricas Uy, este está fatal de agua Pero este sí lo podemos hacer con la máquina Con el rega Y con esta No sabía yo que se podía hacer también con el otro Que el riego para árboles frutales se podía hacer también Vale, esto está bien Esto está bien Este no lo tenemos ni al lado Estamos ya en verano Al loro Con esto Aquí habrá que meter a dos Los dos más rapiditos Vale Esto está para meter la máquina también Amigo Pero hasta no termine la máquina Ahí va Ahí va Ya va de vuelta ¿Qué te has metido en tu sitio? Ya Pues no te vayas muy lejos A ver Mequinaria Eso es Las vacas no las quiero ni tocar Tú Vaya a ser que pase algo Vaya a ser que pase algo Porque esto sigue Igual, ¿eh? Bueno, espérate Igual no Es que estás en negativo Frank Frank Céntrate Estás en negativo No puedes llamar al inseminador ¡Hombre! Tenemos para recolectar, tío Pero no tenemos la maquinaria Para poder recolectar ¡Sí! Era el remolque ¡Judir! Tanta gente hace falta ¿Qué? A ver Mira Tú eres bueno en frutales Tú liberada Tú liberado Tú liberado Voy a ir tres Voy a ir tres ¿Eh? ¡Ah, no! No pueden ser tres Tenemos que meter más Ahora me deja Tienen que ser cuatro No hay espacio suficiente ¿Quieres vender los cultivos directamente Desde el campo Por el 50% de su precio actual? No Voy a vaciar almacenes A ver ¿What? Ahora tenemos los almacenes muy llenos Manda narices Oye, no había caído yo en lo de que estaba en negativo ¿Eh? Voy a vender, Frank Tenemos ocho kilos de maíz Cinco kilos de almacenes Tomate Que se va a cumplir además Cuida con la fecha Cuida con estas cosas Vamos a venderlo Podríamos La hierba quitarla Porque de todas formas El ensilaje tenemos bastante Tenemos cinco mil de ensilaje ¡Gracias por ver el video!